Lo que hicimos ahora fue un recurso de amparo ambiental. Es, bueno, una de las últimas opciones que tenemos, ante varios pedidos y reclamos que hemos hecho ante la autoridad competente, para una veda, una veda a causa de esta bajante histórica que hay en el río y de la posibilidad cierta, basada en estudios de biólogos que hemos recibido y que presentamos en su oportunidad en el Ministerio de la Producción, donde nos informan que debido a las extracciones, demasiadas extracciones que se están haciendo del río en este momento, el recurso corre peligro, o sea, corre peligro la reproducción de los peces y que a futuro, en un muy corto tiempo, vamos a quedarnos sin peces en el río. Para que sepan, la reproducción de los peces se realiza, los peces desoban y se reproducen en las lagunas. Hoy están secas. El pescado hoy está en el río porque es el único lugar donde hay agua y en las partes ondas. Es donde están pescando y lo están extrayendo. Acá nosotros no pedimos que dejen de pescar ni que la gente no pesque más. Lo único que pedimos es momentáneamente una veda por la situación extrema que hay en el río en este momento. ¿En alguna otra situación, si se dio alguna situación similar, en bajante del río, no de estos niveles, no, pero sí de bajantes pronunciadas donde se haya dado la veda justamente por esta protección a los peces? Y lo que pasa es que no, porque justamente esto es único, esto es histórico y es por esto que nosotros reforzamos este pedido para hacer una situación histórica y única, pretendemos que esta veda, aunque digan que no hubo otra antes, tampoco una bajante como esta hubo en este momento. Yo quiero recalcar y quiero que quede bien en claro que nosotros no estamos en contra, ni de los pescadores artesanales, no estamos en contra de los pescadores comunes, ni estamos en contra del gobierno, al contrario, queremos ayudar desde nuestro lugar para que el recurso se mantenga. Nosotros creemos firmemente que el pescador artesanal, que es hijo y nieto de pescadores, o sea que vive de la pesca y ha vivido toda la vida y toda su vida de la pesca, si agota el recurso, va a ser motivo para que no tenga trabajo dentro de unos años. También pensamos en ello, no es que pensemos nada más que en lo nuestro, que en la pesca deportiva. Entonces lo que pedimos es, un momento, dejarlo tranquilo, esperar que los peces pequeños se críen, que lleguen a reproductores y que se vuelva a hacer la cadena de reproducción como corresponde. Gracias. Gracias. Gracias.